Seguro que muchas familias y amigos ya están ultimando los detalles del disfraz con el que se vestirán esta noche para asustar y divertirse y participar en la Noche en Negro. Una iniciativa preparada por el área de promoción de la ciudad para dinamizar comercialmente la ciudad con motivo de la popular fiesta de Halloween. Más de 35 actividades se celebrarán a lo largo de la tarde y noche repartidas en el centro histórico y los barrios de la Alquian, La Cañada y Nueva Andalucía. El programa en el centro se desarrollará en seis espacios. En la puerta de Purchena comenzará con la magia extrema de Víctor Cerro, seguido de un espectáculo aéreo. El pasacalles inaugurará el Draco y uno de los momentos estelares con el concierto de Barry Brava, una banda divertida, descarada y sin prejuicios que asegurará bailar a todos los almerienses en una fiesta cultural fest. En el Paseo de Almería habrá desde las 20 horas exhibición de los vehículos Monster Trucks, automóviles que impactan con sus grandes ruedas y harán las delicias de los niños y mayores. Además se celebrarán dos espectáculos, un trato de sombras y los seres fantásticos del Arca de los Secretos. Por último los más pequeños disfrutarán con un terrorífico festival de atracciones hinchables que seguro hará las delicias de todos. En el Mercado Central el arte, la artesanía y gastronomía se fusionarán en el Mercado de Embrujo de 20 horas a 24 horas. La Plaza Pablo Cazar será otro polo de atracción con cuentacuentos, música con disco time y un gran concurso de disfraces, todo a partir de las 19 horas. En Obispo Orberá se volverá a celebrar el pasaje del terror en el Teatro Apolo desde las 20 horas. Habrá sorpresas en La Emma y a partir de las 22.15 un pasacalle recorrerá Obispo Orberá, García Lix, Navarro Rodrigo, Paseo Ricardos, Florida Blanca, Calle de la Reina y concluirá en la Plaza Vieja donde se hará el fin de fiesta con fuego y pirotecnia. Además habrá una apertura extraordinaria de varios de los espacios museísticos de 20 a 12 de la noche, Los Refugios, Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de la Guitarra y Museo de Arte Doña Paquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!